Hola, ¿qué tal amigos? Qué bueno que están con nosotros nuevamente. Soy Raquel Infante de Pa que te enteres, la forma diferente que ustedes tienen de ver el deporte. Yo sé que ustedes estaban esperando esta intervención de nosotros a través de nuestras plataformas digitales y es aquí en nuestro canal de YouTube donde ustedes podrán ver durante toda la temporada del Béisbol de Grandes Ligas todo lo que acontece en el mismo. Ahora nos vamos a los campos de entrenamientos del Béisbol de Grandes Ligas porque yo sé que ustedes quieren saber cuántos dominicanos estarán accionando en los campos o están ya en los campos de entrenamiento, un total de 227 dominicanos. ¿Con cuáles clubes? ¿Cuántos cada club de los 30 del Béisbol de Grandes Ligas? Todo eso y más aquí en Pa que te enteres con Raquel Infante. Veamos. Más de 200 representantes envió República Dominicana a los Spring Training de MLB, la expedición que encabeza el ya legendario Albert Pujols, que cuenta con representantes en todos los equipos, es la más amplia entre los países que exportan su talento a los complejos ubicados en Arizona y la Florida. Rebasa incluso la cifra del 2019 que redondea los 206. Únicamente Venezuela se acerca al impacto que causa República Dominicana en las mayores. Son esos los únicos países que, además de los Estados Unidos, el anfitrión, cuentan con jugadores en los 30 equipos en esta oportunidad. En salud, Pujols aspira a mucho esta campaña. Sin embargo, una diferencia fundamental entre los dos máximos productores del Caribe, Pujols, 227 nombres por 144 que se suman a sus más cercanos perseguidores. Los jugadores salidos de la antigua Isla La Española poseen el privilegio de contar con miembros de su embajada y más de 40 protegidos de absolutamente todos los clubes, algo que no pueden decir los venezolanos. El reparto es equitativo entre la Liga Nacional 113 y la Liga Americana 114. Pero no hay destinos más concurridos que San Diego y Miami, pues una docena de dominicanos visten estos días el uniforme de los padres en el complejo de Peoria y de los Marnins en los campos de Júpiter, Florida. La estrella principal, Pujols, es la gran figura entre los quisquellanos. En enero cumplió 40 años de edad, pero aún no habla de retiro. Ya no pone los promedios que lo hicieron famoso, pero viene de sacar 23 cuadrangulares y empujar 93 carreras en el 2019. Si pudiera repetir esa cantidad de vuelas cercas en las dos zafras que le quedan en Anaheim, superará los 700 bambinazos en las grandes ligas. Él acumula 656 y muy pronto desplazará a Alex Rodríguez el segundo lugar de todos los tiempos, entre remolcadores ya que comenzará la justa con 2075 y Alex Rodríguez se retiró con 2086. Únicamente Ham Arrow y Baby Ruth llevaron más rayitas a casa que ellos dos. Se trata apenas de un par de metas al alcance de Pujols. Otras muchas más están a su alcance, incluyendo los 3,319 hits que dijo adiós a Poe Molitor, miembro del Salón de la Fama. Cuando golpee los 117 cohetes que le faltan para llegar a esa cifra, el nativo de Santo Domingo se asentará en la décima casilla de ese departamento en la historia del béisbol de grandes ligas. La figura emergente son muchos los talentos jóvenes que marcan el paso en MLB, tanto en el montículo como en el guante y en el plato. Ninguno entusiasma más que Juan Soto, el precoz artillero de los nacionales de Washington. Soto cumplió 21 años de nacido en plena serie mundial. A los 20, tan solo sacó 34 pelotas del parque, llevó 110 anotaciones a casa y dejó un OPS de 949 y puso un WAR de 4.9 según Béisbol Reference. Se supone que a su edad debería estar completando su formación en AAA. Él prefiere repartir tablazos y salir en búsqueda de otro clásico de otoño con los nacionales de Washington. El prospecto principal, Wander Franco nació en Baní hace casi 19 años. Los cumplirá el 1 de marzo, pero al igual que Soto, parece determinado a demostrar que su habilidad en los diamantes no tiene par. Franco es campo corto, pertenece a los Reyes de Tampa y batea como los buenos. Todavía le falta para asistir a su graduación como beatleaguer. MLB Park and Lime vaticina que eso sucederá en el 2021. Mientras llega ese momento, él castiga sin piedad a los contrarios. En 2019 pasó por ligas de Medio Oeste y la Florida. La Florida terminó en clase A avanzada. Dejó promedios de 3,27, 3,98 y 4,87 con 27 tubelles, 7 triples y 9 cuadrangulares, 18 bases robadas. Por eso, por el bono de 3,825 millones de dólares que recibió en 2017 y por la proyección que hacen los scouts, es el número uno entre todas las nacionalidades en el más reciente ranking de prospectos publicado por MLB.com. Estos son los 227 representantes de República Dominicana en Arizona y la Florida en la Liga Americana, un total de 114. Los Orioles de Baltimore contarán con 6, Miguel Castro Lanzador, Pedro Severino Receptor, Hansel Alberto Segunda Base, Richard Ureña Shortestod. Como invitados están Marcos Diplan Lanzador y Malkin Canelo Shortestod. Boston cuenta con 8 dominicanos, Joan Aivar Lanzador, Rafael Devers Tercera Base, invitados, Robinson Leyer Lanzador, Dengi Reyes Lanzador, Domingo Tapia Lanzador, Marco Hernández Infielder y César Puello Outfielder. Chicago cuenta con 10 dominicanos en estos entrenamientos, Alex Colomé Lanzador, Jimmy Cordero Lanzador, Kelvin Herrera Lanzador, Reinaldo López Lanzador, Jermir Mercedes Receptor, Edwin Encarnación Primera Base, Leury García Outfielder, Eloy Jiménez Outfielder, Nomar Mazara Outfielder, como invitados a Dalberto Mejía Lanzador. Cleveland cuenta con 9 dominicanos. Manuel Clase Lanzador, Jean Carlos Mejía Lanzador, Jeffrey Rodríguez Lanzador, José Ramírez Tercera Base, Carlos Santana Primera Base, Framin Reyes Outfielder, Domingo Santana Outfielder. Invitados, Henry Martínez Lanzador y Dalver City Lanzador. Detroit cuenta con 11, José Cisnero Lanzador, Jorony García Lanzador, Iván Nova Lanzador, Gregory Soto Lanzador, Sergio Alcántara Shortestod, Jamer Candelario Tercera Base, Tawel Lugo Tercera Base y como invitados están Sandy Baez Lanzador, Gerson Moreno Lanzador, John Núñez Receptor y Jorge Bonifacio Outfielder. Cuentan con 5 dominicanos. Brian Abreu, Enoli Paredes y Fran Belvaldez, todos lanzadores. Invitados, Osvaldo Duarte Segunda Base y Jeremy Peña Shortestod. Kansas City cuenta con 8 dominicanos. Randy Rosario Lanzador, Michael Franco Tercera Base, Kelvin Gutiérrez Tercera Base, Jason Guzmán Shortestod, Adalberto Mundesí Campocorto, Invitados, Ofreidy Gómez Lanzador, Junior Marte Lanzador y Eric Mejía Segunda Base. Los Ángeles cuentan con 5. Félix Peña Lanzador, Hansel Robles Lanzador, Héctor Jan Lanzador, Alberto Pujols Primera Base. Como invitado está Arismen de Alcántara Segunda Base. Minnesota cuenta con 7. Jorge Alcántara Lanzador, Johan Durán Lanzador, Fernando Romero Lanzador, Jorge Polanco Campocorto, Miguel Ángel Zanó Tercera Base, Gilberto Celestino Auffielder y Nelson Cruz Bateador Designado. Nueva York cuenta con 11. David García Lanzador, Luis Gil Lanzador, Albert Abreu Lanzador, Luis Medina Lanzador, Luis Severino Lanzador, Gary Sánchez Receptor, Miguel Andújar Tercera Base, Esteban Floreal Auffielders. Invitados, Domingo Acevedo, Alexander Vizcaíno y Rosel Herrera, todos lanzadores. Los Atléticos de Oakland cuentan con 5. Frankie Montaz Lanzador, Jorge Mateo Campocorto, Luis Barrera Auffielder, Ramón Laureano Auffielder, invitado Waddington Charles Lanzador. Seattle cuenta con 7. Gerson Bautista Lanzador, Johan Ramírez Lanzador, Phyllis Valdés Lanzador, José Siri Auffielder, invitados José Marmolejos Primera Base, Luis Liberato Auffielder y Julio Rodríguez Auffielder. Tampa Bay cuenta con 4 dominicanos. Diego Castillo Lanzador, Willy Adames Campocorto, Vidal Brujan Segunda Base y Manuel Margot Auffielder. Los rancheros de Texas cuentan con 11 dominicanos. Jonathan Hernández Lanzador, José Leclerc Lanzador, Rafael Montero Lanzador, Joely Rodríguez Lanzador, Ronald Guzmán Primera Base, Anderson Tejada Sherestod, Dani Santana Auffielder, Leody Taveras Auffielder, como invitados Luis García, Juan Nicasio y Edinson Volquez, todos lanzadores. Toronto cuenta con 7 dominicanos. James Díaz Lanzador, Rafael Doliz Lanzador, Elvis Luciano Lanzador, Héctor Pérez Lanzador, Santiago Espinal Segunda Base, Vladimir Guerrero Jr. Tercera Base y Teóscar Hernández Auffielder. En la Liga Nacional, 113 dominicanos. Los Bravos de Atlanta con 4, Jessil De La Cruz Lanzador, Huascar Hinoa Lanzador, Marcelo Zuna Auffielder y Christian Pache Auffielder. Arizona tiene 8. Joel Payans Lanzador, Emilio Vargas Lanzador, Domingo Leiva Segunda Base, Ketel Marte Segunda Base y Auffielder, Starling Marte Auffielder, invitados Mauricio Cabrera Lanzador, Keurimeya Lanzador y Gerardo Perdomo Campocorto. Chicago cuenta con 2, Robel García Infielder, invitados Oscar De La Cruz Lanzador, Cincinnati cuenta con 4 dominicanos, Luis Castillo Lanzador, Pedro Estrop Lanzador, Aristides Aquino Auffielder, invitados Francisco Peña Receptor. Colorado cuenta con 7 dominicanos, Jensi Almonte Lanzador, Carlos Esteves Lanzador, Raimel Tapia Lanzador, Antonio Santos Lanzador, invitados Julián Fernández, Alexander Guillén y Ubaldo Jiménez, todos lanzadores. Philadelphia cuenta con 9, Angel de los Santos, Serantoni Domínguez, Edgar García, Adonis Medina, Héctor Neris, Christopher Sánchez, todos lanzadores, Jim Segura, In Fielder, invitados Francisco Liriano y Ramón Rosso, los 2 lanzadores. Los Ángeles cuentan con 5, Pedro Baez, Dennis Santana, los 2 lanzadores, invitados, Raimel Guaduan, lanzador, Edwin Uceta, lanzador y Cristian Santana, tercera base. Miami cuenta con 12 dominicanos, Sandy Alcántara, Edward Cabrera, Jimmy García, Jorge Guzmán, Sixto Sánchez, José Ureña, todos lanzadores. Lewin Díaz, primera base, Jonathan Villar, segunda base, Jesús Sánchez, Auffielders, Magneuris Sierra, Auffielders, invitados, José Devers, Campocorto y Gerard Encarnación, Auffielders. Milwaukee tiene 4, Freddy Peralta y Ángel Perdomo, lanzadores, Ronnie Rodríguez, Campocorto y como invitado, Miguel Sánchez, lanzador. Nueva York, los Mechs cuentan con 7, Jeuris Familia, lanzador, Delim Betances, lanzador, Robinson Cano, segunda base, Ahmed Rosario Scherestad, invitados, Pedro Payano, lanzador, Adonis Uceta, lanzador y Eduardo Núñez, infielder. Los Piratas de Pittsburgh cuentan con 10 dominicanos, Michael Félix, Richard Rodríguez y Edward Santana, todos lanzadores. Oney Cruz Campocorto, Erick González Scherestad, Gregory Polanco, Auffielders, invitados, Miguel del Pozo, lanzador, William Jerez, lanzador, Héctor Noezín, lanzador y Sócrates Brito, Auffielders. San Diego cuenta con 12 dominicanos, Luis Perdomo, Dimerson Lamet, ambos lanzadores, Francisco Mejías, receptor, Manny Machado, tercera base, Fernando Tatis Jr., campo corto, Franchi Cordero, Auffielders. Invitados, Miguel Díaz, lanzador, Dauris Valdés, lanzador, Charlie Valerio, receptor, Wester Rivas, receptor, Iván Castillo, segunda base y Abraham Almonte, Auffielders. San Francisco cuenta con 10 dominicanos, Melvin Adom, lanzador, Johnny Cueto y Harlin García, lanzadores, Yandel Gustave, lanzador, Dani Jiménez, lanzador, Reyes Moronta, lanzador, Juan Di Peralta, lanzador, Aviatal Avelino Campocorto, invitados, Rafi Vizcaíno, lanzador y Cristian Adames, infielder. Los cardenales de San Luis cuentan con 9, Génesis Cabrera, Junior Fernández, Carlos Martínez, Alex Reyes, todos lanzadores, Eleuris Montero, tercera base, Jairo Muñoz, segunda base, invitados, Ángel Rondón, lanzador, Ramón Santos, lanzador y Julio Rodríguez, receptor, Los nacionales de Washington, campeones actuales mundiales, cuentan con un total de 10 dominicanos, Wander Suero, lanzador, Starling Castro, segunda base, Wilmer Defoe, infielder, Víctor Robles, auffielder, Juan Soto, auffielders, invitados, Fernando Abad, lanzador, invitados, Fernando Abad, lanzador, Jonathan Germán, lanzador, Wellington Castillo, receptor, Luis García Campocorto y Emilio Bonifacio, auffielder. ¡Suscríbete al canal!